FÁBULAS DE ESOPO EL GALLO Y LA COMADREJA Una comadreja se apoderó de un gallo y quiso presentar una razón pausible para comérselo. Primero le acusó de importunar a los hombres y de impedirles dormir cantando de noche. Defendióse el gallo diciendo que lo hacía para serles útiles, pues, despertándolos, les recordaba sus trabajos cotidianos. Entonces la comadreja adujo una nueva acusación, que ultrajaba a la naturaleza por las relaciones que tenía con su madre y sus hermanas. Repuso el gallo que también así favorecía a sus dueños, porque de este modo las gallinas ponían más huevos. —¡Vaya! —exclamó la comadreja. Veo que tiene respuestas para todo, pero yo no voy a ayunar por eso. Y lo devoró. —¡Vaya! —exclamó la comadreja.